El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Granja. Hoy los saludo desde la vereda La Linda, sector Alto de las Flores, en el municipio de Jardín. Como ustedes lo han visto en los últimos capítulos, hay muchos cultivos en este municipio. La mayoría de los programas los hemos desarrollado acá, pero es precisamente por esos proyectos interesantes que hay en este municipio de la región del suroeste. Hoy vamos a hablar de un cultivo muy interesante que ha cogido mucha fuerza en el país, que se está incluso exportando. Bueno, ahorita vamos a entrar más en detalle en esa cifra. Por ahora vamos a saludar a Jaime Andrés Vargas Bustamante, es el excultivador de Gulupa. Y lo saludamos en este momento. Jaime, bienvenido a La Granja. Julián, buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Listo, vamos a hablar hoy de todo un poco porque es un proceso interesante este de la Gulupa, llama la atención y hay mucho como por hablar, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, pero vemos una introducción y bueno, ¿en qué momento nace esa idea de sembrar el agua en la Gulupa? Ustedes tienen ese proyecto acá en la finca San Martín. Sí, pues este proyecto nace con mis compañeros, mi familia, mi hermano y dos primos. Nace pues la idea de cultivar Gulupa. Aquí, por lo del municipio y por la demanda pues del cultivo en el exterior, entonces decidimos sembrar Gulupa acá en la zona y por el momento pues nos ha dado buen resultado. Cuando ustedes decidieron sembrar la Gulupa, ya había otros sectores que habían acá en el municipio, otras fincas que estaban sembrando la Gulupa. Sí. ¿Este cultivo es muy nuevo o ya lleva muchos años en el municipio? Ya el cultivo lleva varios años en el municipio, ya lleva varios años. Pero digo, cogiendo fuerza últimamente, nació todo esto de la exportación. Sí, él siempre se ha trabajado en el municipio para exportación, siempre se ha trabajado y sí ha ido tomando fuerza en los últimos años. Y con la nueva implementación en la Gulupa que se está trabajando, injerta, entonces ha ido tomando más fuerza en los cultivos. Ahorita vamos a hablar de eso, del injerto, porque sale un mejor producto obviamente, se mejoran las condiciones. Vamos a describir brevemente qué es la Gulupa y esa diferencia con otras frutas que, como le preguntaba yo ahora detrás de cámara, con la curúa, con el mismo maracuyá. ¿Cuáles son esas diferencias? La Gulupa es de la misma familia de las pasifloras, con la curúa y la maracuyá, pues son pasifloras. Pero la Gulupa en sí se denomina por su característica redonda y que es moradita, pues sí, es moradita en su tiempo de cosecha. Acá se le llama entonces la Gulupa, porque entonces hay diferencias con la curúa, que es un poco alargada. Obviamente pues ya el maracuyá, que es el amarillo que es más conocido, entonces en esta zona ahí están las diferencias de estos productos. En el proyecto de la Gulupa, ¿por dónde se inicia? Me imagino que es obviamente por la semilla, los germinadores o el vivero. Podemos iniciar a hablar de este campo, pero entonces tendremos que ir a la zona. Ustedes tienen acá el vivero. Nosotros hacemos el suministro de plantas para nosotros. Claro que sí, vamos a ir, ahí de fondo pues está el cultivo, muy interesante, de fondo el municipio de Jardín, de verdad que también un paisaje interesante que tenemos en este momento, cercano ahí al municipio se puede ver, pero entonces vamos al vivero. Claro que sí, Julián. Sí, bueno, vamos al vivero. Y ya nos encontramos acá en el vivero San Martín de la finca, como ya lo dijimos, que lleva el mismo nombre en honor a los abuelos de Jaime, que pues dejaron esas tierras para la familia y como lo dice él, dejaron en que trabajar y en que la familia tenga su sustento. Estamos hablando de la Gulupa y lo que vemos acá pues a ese parte como de ese proceso, hay bolsas, hay cubetas, ya Jaime nos va a entrar a explicar en qué consisten todos estos procesos. Se ve algo interesante pues este trabajo con las carpas para que mantengan los climas. Eso es un trabajo interesante que tienen todos estos productos, pero entonces vamos a entrar en detalle, Jaime. ¿Y cómo iniciaron ustedes a trabajar acá con las camas, pasar de bolsa a cubeta, el porqué? Pues este proceso inició aproximadamente hace dos años, iniciamos pues con el proyecto. Sí. En la compañía pues con mi hermano y mis otros dos primos, inició pues la compañía. En principio se hacía las camas, cuando arrancamos pues no teníamos mucha información sobre el tema y se hicieron las camas pues jarras de tierra en el suelo. Aquí en el suelo se hicieron las camas. Al no ver los resultados que queríamos, se decidió para una nueva germinación implementar las camas así altas del suelo con una elevación para que las matas y las bolsas tuvieran un mejor drenaje del agua y para evitar también los hongos y las enfermedades que les podía producir la humedad. Estuvieron pérdidas y ustedes dijeron acá algo raro está pasando, no nos da, hay que probar de otra forma. Eso fue, eso fue que llegaron pues, llegamos a la conclusión de que había que implementar otros métodos y cambiar el suministro que se le estaba suministrando porque estas bolsas se están llenas con tierra, arena. Sí. Entonces tuvimos que cambiar el suministro a turba, que hay una mejor germinación que se llama la turba. En este momento estas no se están utilizando? No. Estas que tenemos acá? No. Listo. Estamos utilizando este suministro de estas plantas que ya pasamos fue a las cubetas. Sí. A las cubetas y ahí es donde se está germinando la nueva... Antes de pasar a eso, ¿cómo se selecciona la semilla o cómo se siembra ahí, precisamente en la cubeta? ¿Cómo se hace la separación de eso? ¿La semilla viene ya en un empaque, ustedes de los mismos productos? Nosotros compramos la semilla pero en fruta. Sí. Nosotros sacamos la semilla, nosotros compramos la semilla en fruta, que se llama, el patrón de eso se llama Cholupa. Sí. Esa fruta se consigue para... Nosotros la traemos del huila, la semilla. Listo. Del huila y ya nosotros mismos hacemos el proceso de sacado, poner a vinagrar un poco y ya hacer el lavado y el secado para hacer la germinación directo. Ya cuando está entonces ahí en la cubeta, ¿cuánto tiempo más o menos para que salga, digamos, ya la planta? La planta, después de estar ahí en la cubeta, se demora aproximadamente tres meses para salir a campo. Vamos a mostrar un poco de este para que tengamos el ejemplo. Si quieres lo podemos coger y ponerlo por acá adelantico. Sí, podemos poner acá. Para mostrar, para no dar como tanto la espalda de esto. Esto es lo que llamamos la cubeta, ¿cierto? Es como cuando no tiene cubeta en la casa de hielo, ¿cierto? Pero obviamente más grande. Cuando se hace ya el proceso, está la semilla, ¿cuánto tiempo para que salga la plantica? Por lo menos un pedacito. ¿Cuánto? Ese proceso se demora aproximadamente de 18 a 20 días para que reviente la semilla en sí del sustrato. 20 días. Y para estar así, ¿estas por ejemplo cuánto tienen? Estas planticas deben de tener aproximadamente cerca de los tres meses y medio. Están para salir para campo. Tres meses y medio. Y hay que tener algún cuidado especial cuando están así, algunos productos o algo, o simplemente el agua. Sí, no le puede faltar con el agua, con el suministro del agua y aplicarle productos arraizantes y que le colaboren para la enfermedad mientras está en el beber, para los hongos. Evitar las enfermedades, que precisamente en este primer ciclo, ¿cuáles son? Porque me imagino que también cuando, acá hay un tipo de enfermedades, de pronto cuando están en campo ya en producción hay otro tipo de enfermedades o de insectos. ¿Acá cuáles son en esta etapa? Los hongos, los hongos en las raíces, puede ser exceso de humedad, le atacan los hongos, ¿cierto? Y también ataca el tris cuando, el tris, pero para eso está pues en, todo el vivero se encuentra cerrado, ¿cierto? Para evitar esas plagas. Y, pero sí, lo que ataca más en las raíces son los hongos. Podemos hacer una muestra de las raíces, mostrarle a los televidentes, y pronto uno, proceso de raíces. Entonces, ahí está perfecto, ahí se puede decir que está bien. Sí, este proceso, este proceso radicular está en óptimas condiciones. O sea, que se ven todas blanquitas, todas sanitas. Listo. ¿Esas pepitas blancas que se ven es qué? Eso hace parte del suministro con que están llenadas estas cubetas, que se llaman turba. Listo. Entonces, por ejemplo, ahí como está, ya la podríamos pasar. Sí, a campo. Sí, porque esto se está, nosotros estamos implementando el injerto en campo, estamos injertando en campo. Anteriormente se estaba injertando aquí mismo en el vivero, pero ya estamos implementando el injerto en campo. ¿Y en qué momento se hace, al cuánto tiempo se hace el injerto? Entonces, por ejemplo, esta la llevamos a campo, ¿cierto? Alrededor de los 25 días. ¿De estar en campo? De estar en campo, alrededor de los 25 días estamos haciendo el injerto, ¿cierto? ¿Y consiste en qué otra cosa? Esto, esta planta en sí, esto se llama cholupa. Sí. Y le vamos a implementar gulupa, que es el producto que estamos comercializando, que es la gulupa. Cholupa, y le ponen la gulupa. Y la de la gulupa, en este momento, la hay. ¿Sería otra planta o sería...? Sí, no, esos son rebroctes del mismo cultivo que hay en producción, de un cultivo. Ah, ya, del mismo que hay. Entonces, ¿ahí qué condiciones mejoran? ¿Qué hace diferente el producto con ese injerto? La planta se hace más resistente a las enfermedades, se hace más resistente a las enfermedades, en sí, al fusarium, que es una de las mayores problemáticas que hay, pues, ante el cultivo de gulupa. ¿Y en la forma o en el sabor del producto no cambia mucho? Sí, no hay como mucha variación, no. Sigue siendo el mismo producto. Más sano y, sí, garantiza más resistencia a la planta. Pero aparte de ese injerto, ¿también tienen ustedes cultivo de gulupa así sola, normal? No, ya solo estamos trabajando con injerta, que sería como asegurar, es trabajar asegurado el producto. ¿Qué más debemos tener en cuenta en esta parte, Jaime? ¿Qué más es importante que no se escape para tener un buen producto en esta primera etapa, antes de llevar esto a campo? Porque ahorita, pues, esa es la idea, ir a campo a mirar cómo va creciendo esa gulupa. ¿Qué más podíamos tener en cuenta? No. ¿Se tienen cuidados en el momento de hacer el paso a campo? Sí. Que no se vaya a dañar la planta. Pues, sí, hay que tratarla con todo el cuidado debido. Sí. Y ya, ya, pues, sí, seguirle suministrando su alimento. Nosotros suministramos alimento cada ocho días, cada ocho días a las plantas. Un dato importante, no sé si en este momento lo tiene así presente. ¿Cuántas plantas se están manejando en este momento en la finca? ¿O cómo se maneja esa cantidad? ¿O cuántas toneladas se pueden recoger en el cultivo? ¿Cómo manejan ustedes esas cifras? Eso, pues, de las plantas, pues, tenemos todo estipulado, ¿cierto? Cuántas plantas manejamos y ya alrededor de cuánto puede producir cada planta, ¿cierto? ¿Y en este momento cuántas tienen? No, pues, en este momento, en producción, hay 1.800 plantas en producción. 1.800. Y hay otras 1.800 que están en proceso de crecimiento. Y ya, pues, eso alrededor de cada planta se tiene estipulado que cada planta puede producir alrededor de 7 kilos, 8 kilos seguros, que serían de exportación. Ya el aumento de la producción, ya eso todo depende de los manejos que cada productor haga, pero estipuladamente se tiene alrededor de 7, 8 kilos. Listo, Jaime, ahí hablamos ya, pues, leímos introducción al programa, hablamos de esta primera parte, que es el vivero, la germinación, y como lo dijimos ahorita, hay que pasar a campo, pero antes de pasar a campo, pues, tenemos una sección en el programa que se llama el dato curioso, y como estamos hablando de gulupa, entonces vamos a conocer el dato curioso para hoy. El producto del que estamos hablando hoy en nuestro programa La Granja, recordemos que estamos en la vereda La Linda, sector alto de las flores, en la finca San Martín, acá tenemos, pues, el cultivo, y ya entramos en campo, pero entonces hablemos de cómo se llama, acá donde estamos, se ven como, por ejemplo, yo sé que en el café se le dicen surcos, acá, ¿cómo se dice? Sí, esa es la calle de la gulupa. La calle, sí. Se dicen calles. Acá están las matas, hay como diferentes temas por hablar, tenemos los techos, veo que la parte como de, donde están casi en el tallo, llegando a las raíces, hay como una pintura, hablemos principalmente de esas condiciones en las que está la mata, tenemos el techo, la protege directamente del sol, ¿o de qué, Jaime? La protege del clima, del sol, del invierno, de la lluvia, y para protegerla de las enfermedades, de los choques térmicos, porque la planta, pues, por acá, el clima es muy variado, ¿cierto? Está haciendo sol y cuando menos piense se viene la lluvia, entonces esos son choques térmicos para la planta y le genera enfermedades. Importante que nos metimos en el tema del clima, porque esto es una fruta que se cultiva en terrenos fríos, en algo que leí, si no estoy muy mal, usted me corregirá, por encima de los 1.600 metros, son como condiciones óptimas, ¿qué me dice usted? Acá más o menos, ¿en cuánto estamos? Aquí estamos alrededor de 1.900... Ah, o sea que sí, son condiciones óptimas, el frío. Tiene las condiciones óptimas para la producción, pero sí tiene que ser bajo techo para la protección de la lluvia. Sí, lluvia fuerte o sol fuerte directamente afectan la planta, ¿cierto? Sí, 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 la afecta directamente. La pintura por la que le preguntaba, ¿qué función tiene? Prevenir enfermedades y hongos. En la temporada de invierno, pues, con la humedad se van a generar más hongos y bacterias en el suelo y en la raíz de la planta. O sea, lo ideal es prevenir enfermedades y hongos en el tallo, que es como el conducto principal para el suministro de la planta. Esas cosas las van aprendiendo ustedes a medida que van haciendo los procesos. Me imagino que es un proceso que tiene mucho, ustedes lo han dicho, experimento, error, ensayo, ir mejorando cada día, como esas técnicas que se tienen en los cultivos. Sí, de eso se trata la gulupa, sí. Nosotros eso lo arrancamos así sin saber mucho del tema, pero al irla trabajando hemos ido conociendo. Eso fue desde el vivero hasta las plantas, fue ensayo, error, todo fue así. Estamos en esta calle, como lo dijo usted que se llama, ¿cuántas matas puede haber en esta callecita? Con estos dos costados que tenemos. En estos dos podemos tener alrededor de, por ahí, unas 25 plantas. 25, listo. Bueno, cuando está llegando la planta al suelo, vea que me caigo yo aquí, siempre está liso y además ya está la lluvia. Usted que es más experto André en estos terrenos. ¿Ustedes hacen un corte porque se ve que la planta no toca el piso? Sí, esa es la poda que se debe hacer ya cuando la planta va consiguiendo desarrollar sus cortinas. Que sus cortinas son estas. Que ella consigue desarrollar su cortina desde arriba hasta abajo. Entonces, para que las frutas no toquen el piso, se debe hacer una poda, que es esto, despuntarla, cortarle el ciclo de la producción. Cuando usted hace ese trabajo, entonces ella echa... Ella estimula estos nuevos rebrotes que vienen desde acá. Es estimular estos nuevos que vienen acá arriba saliendo. Estimular estos nuevos rebrotes con la poda que se hace aquí en el lado de abajo. Listo, vamos avanzando por este lado, Jaime, para que sigamos hablando de la agulupa. ¿En este momento en qué proceso del cultivo estamos? ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto le falta para empezar a ver como ya frutos? Para recoger, para la cosecha. La planta en sí, en este proceso, está en su periodo de su tercera cosecha. Tercera cosecha. Está en el montaje de su tercera cosecha. Todos estos frutos que tiene y estas floraciones nuevas vienen para la nueva cosecha, para la tercera cosecha. Sí. Ya ha tenido pues dos cosechas, ¿cierto? Sí. Nosotros, nosotros montamos cosecha, bueno, hay pos cosecha y se va montando la cosecha. Se va pues terminando una cosecha y ahí vamos montando la otra. Montando la siguiente. Y cómo lo manejamos, con podas a tiempo, haciendo las podas para estimular los nuevos rebrotes. ¿Qué otros cuidados importantes o qué otras tareas se tienen en el cultivo? Es decir, ya estamos así. ¿Cuáles son esas labores que ustedes hacen día a día acá en el cultivo? No es dejar el cultivo ahí ya que hace, va a madurar la golupa y esperamos recogerla. Eso es de mucho trabajo y dedicación. Aquí hay que peinar, peinar, despuntar. ¿Peinar es qué? Peinar es desenredar todas estas nuevas cortinas que vienen saliendo, todos los nuevos. Que no se crucen. Que no se crucen, que queden en cortina, ¿cierto? Sí. Que bajen todos. Esos peinarla y despuntarla. Porque ya cuando ella llega aquí, entonces se hace el proceso de despunte y quitar lo que hay de postcosecha, lo que ya cosechó. Que serían vejucos ya vacíos, entonces se depodarían. En esta etapa del cultivo, ¿qué enfermedades aparecen? No sé si de pronto en algún momento podamos aquí ver algo que haya. Pero de pronto ahorita lo mostramos en las imágenes, en los planos de apoyo. ¿Cuáles enfermedades son esas que aparecen? En este periodo de donde está el cultivo, aparecen muchas enfermedades. Aparecen enfermedades como el tris, que atacan en las plantas. Pueden ver. El tris es un animalito. Un animalito, un animalito que se denomina de los chupadores. Sí. Entonces, él ataca los copos de las plantas y no las deja desarrollar lo suficiente. La botritis, que es otra que ataca la flor. Esta es la flor. Sí, esa es la flor. Y la botritis es un hongo que se encierra ahí. Y cuando la flor cierra, ella queda con el hongo y también la ataca. El clausporien, también por el invierno y por el clima, también ataca el clausporien. La gotera, la gotera es otra que también ataca por las condiciones climáticas. La mosca en la flor también la podemos ver en esta etapa del cultivo. Lo relaciono mucho en el tipo de siembra o como lo ve uno así rápidamente, casi que con el tomate. Ve uno así el tipo de cultivo y se relaciona mucho a cómo se tiene el tomate. Obviamente están todas las diferencias. ¿Qué sigue ya en el proceso? O sea, está ahí, es tener los cuidados, como lo hemos dicho, prevenir las enfermedades y las plagas. Y de ahí hay que seguir. Cuando está ahí, es esperar a la cosecha simplemente. ¿Cómo se hace la cosecha? Hay que seguir haciendo las aplicaciones, ¿cierto? Que son productos biológicos por el tema de la exportación. Y haciendo las fertilizaciones pertinentes, ¿cierto? Y ya estar pendiente para cuando empiecen a madurar las frutas, empezar la recolección. ¿Cómo se hace la recolección? ¿Tiene algún cuidado, algún corte especial? La recolección se hace con bisturí. Con un bisturí se debe recolectar. Acá, por ejemplo, la fruta, pues esta verde, pero se deben recolectar frutas acá. Se hace el corte aquí con el bisturí a ras y quitar esto. ¿La desinfección ahí de los implementos es importante? ¿Tienen desinfección de la herramienta? En la acogida no tanto. En los despuntes y en las otras labores sí se maneja el desinfectante planta por planta. Listo. Se tocó un tema importante, Jaime, y es la exportación. Yo lo dije al principio, el programa es un producto que ha ido cociendo fuerza, no solo acá en Jardín, donde se tiene mucha fuerza, sino en el país. Es un producto que los datos o las cifras arrojan que, por ejemplo, en el año 2018 se exportaron cerca de 25.000 toneladas, superando por 10.000 toneladas al aguacate haz. Producto que también se cultiva mucho en jardín y que ha ido cogiendo mucha fuerza en el país. Es decir, Jaime, que es un producto que en el extranjero ha gustado mucho, que hay mucha compra de este producto. Y bueno, queda la tarea pendiente para que los productores sigan mejorando esas condiciones, como lo dice usted, sigan experimentando, tener un mejor producto, como en este caso es la gulupa, que como ya lo hemos dicho y como lo vamos a ver ahora, hacia simple vista no se ve, pero es un producto que se asemeja al maracuyá, como lo dijimos ahora usted, lo dijo, ahora usted es de como esta misma especie, o esta misma familia. Vamos ahorita a hablar como de esas herramientas o de esos procesos que tienen ustedes acá también para ir finalizando el programa, pero antes vamos a las recomendaciones que nos las tiene un profesional en el área para tener en cuenta en el proceso de la gulupa. Para el cultivo de gulupa debemos tener unas recomendaciones muy específicas. La primera es que es un cultivo 100% exportable, debido a que los mercados internacionales son los que manejan los mejores precios. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que es un cultivo con unas inversiones muy altas, por hectárea son entre 130 y 140 millones de pesos, sin contar la compra de los terrenos. Lo tercero que debemos tener en cuenta es un buen manejo de agroquímicos, debido a que no podemos tener agroquímicos con periodos de carencia muy largos, ya que en los mercados internacionales no pueden encontrar residualidades de agroquímicos. Lo tercero que debemos tener en cuenta es el tema de las podas, ya que con estas podemos regular el crecimiento de la planta y podemos poner la cantidad de fruta que necesitan los mercados en meses específicos, ya que nueve meses del año es con buenos precios y tres meses del año es con bajos precios. Debemos de obtener eso para poder generar rentabilidad. Lo último que tenemos que tener en cuenta es el tema del manejo de los hongos, que son limitantes muy graves para el tema del cultivo. Uno de ellos es el fusarium, para eso manejamos variedades resistentes. El tema de la virosis, para esto aunque no hay un tratamiento específico, podemos aplicar inductores de resistencia y hacer que la planta llegue a producción adecuadamente. Lo otro es el tema de la roña, para eso hay aplicaciones de biológicos con los que podemos hacer de modo preventivo el control de los mismos. Después de las recomendaciones seguimos hablando del cultivo de gulupa, esta fruta que se ha convertido en importante en la región y en el país. Tenemos en esta parte del programa otro invitado, él es Juan David, socio y primo a la vez de Jaime, que ya lo tuvimos en la primera parte del programa, para hablar un poco de las herramientas que se utilizan acá. Yo veo mangueras, veo que hay un cable al parecer de una garrucha, como ese sistema de trabajo que se tiene en el cultivo. Le damos la bienvenida a Juan David. Muchas gracias Julián, igualmente para ustedes. Juan, ¿cómo se vinculó usted ahí con Jaime al proyecto? Llevan el mismo tiempo y pues cómo le ha parecido trabajar en este cultivo. Pues sí, este cultivo es un tema bastante extenso, digámoslo así, y muy encarretador, pero sí, nosotros empezamos con ganas. ¿Empezaron al mismo tiempo los de los proyectos? Con ganas, sí, dijimos, no, pensamos, ¿qué va a ser de la vida de nosotros? Y cogimos y dijimos, no, venga, eso está dando dinero, es rentable, y empezamos a trabajar y nos metimos todos juntos al mismo tiempo. Antes de entrar a lo de las herramientas, no solo trabajan ustedes, he visto acá mientras grabamos, sobre todo muchas mujeres, ¿cuántas personas más o menos trabajan? Es importante resaltar esa labor que tienen acá, por lo menos en este cultivo, las mujeres. Sí, la mayoría de mano de obra que utilizamos aquí en el cultivo es de mujeres, porque son trabajos no muy pesados, entonces, también para generarle empleo a las mujeres y ellas también... Y que hacen el trabajo muy bien. Sí, y lo hacen muy bien, incluso hasta pueden ser más eficientes que los hombres en cuestión de este trabajo. Y sí, en el momento manejamos por ahí, de personal de mujeres, son por ahí cinco mujeres prácticamente casi de diario aquí dentro del cultivo. Y de hombres, en total. Sí, de hombres, pues prácticamente en los trabajos pesados, de resto en los trabajos así de peina, de poda. Y en total, entonces, más o menos, ¿de cuántos personal que trabajan en este cultivo? En este cultivo estamos trabajando por ahí siete personas más o menos, y lógicamente cuando está la cosecha, sí se incrementa un poquito la mano de obra. Claro que sí, ahora sí, Juan David, no sé, ahorita, de pronto en los planos de apoyo, no sé si las cámaras alcancen a ver, hay unas mangueras que vienen desde arriba, y aquí alcanzo a ver hasta abajo casi que al final del cultivo, y como lo dije ahorita, el cable, ¿cómo es el sistema de trabajo acá en el cultivo? Las mangueras las utilizamos para la aplicación de los insecticidas y los foliares y todo, y las abonadas en el suelo, pues que van, digámoslo así, en drens. Las mangueras se implementan lógicamente desde el principio hasta el final del cultivo, y pues la garrucha, como la mano de obra es más que todo de mujeres, la carga de los baldes, la subida para la zona de empaque. Y cuando se vuelve el terreno así. Y cuando se viene más que todo así en invierno, es complicado el terreno para ellas andar, y más que todo, pues, para que ellas no carguen. Sí, me caigo yo apenas ahí ahorita grabando ahora ellas cargando. Entonces, implementamos la garrucha y se va a requerir menos mano de obra para hacerlo. Claro que sí. Bueno, Juan David, importante este trabajo que se está realizando. Nosotros vayamos llegando a la parte final del programa, hay algo importante que es el proceso de empaque, empacar la fruta de selección, empacar la fruta para cuando se va a sacar del municipio, del país, que tiene que tener un proceso muy delicado, unas condiciones óptimas, porque lo que sale del país sabemos que tiene que ser lo mejor, mostrar lo mejor de la fruta. Entonces, no sé si se nos queda algo pendiente, Juan David, de las labores que ustedes realizan, algo importante para resaltar del trabajo en este cultivo de gulupa, o si pasamos definitivamente a la selección. Pues lo más importante es, entre usted mejor trate de la fruta, mejor calidad va a tener usted. Mucha delicadeza esta fruta. Esa es demasiado sensible, se raya con absolutamente tocarla. Con tocarla ya se raya. Y ahí se puede perder la fruta ya para exportación. Claro que sí. Esas exportaciones, ¿esto viene por tamaños, precisamente esa calidad? ¿Cuál es el estándar? Sí, lleva un tamaño aproximado entre, creo que es entre 40 y 90 gramos por fruta. Si está en ese rango y lógicamente tiene las óptimas condiciones, podría pasar para exportación. En este momento ustedes, el trabajo que están haciendo es, están exportando, ¿hay algo o hay una alianza que les permita exportar? Nosotros directamente no somos los exportadores, pero sí unos compradores son los que vienen y nos toman la fruta y ellos sí tienen el contacto para exportarla. Claro que sí, o sea que la fruta que se tiene acá es de calidad, si está en el proceso de exportación es de calidad. Bueno, Juan David, entonces vamos al proceso de selección. De selección y empacado. Y empacado de la gulupa. De la gulupa. Listo, vamos. Vamos. Ya nos encontramos entonces en el último proceso, que es la zona de selección y empaque del producto. A propósito, es algo muy particular y Juan David nos va a explicar de qué se trata, porque no es solamente empacar por empacar, sino que hay que hacerlo bien. Y además hay algo adicional que ellos también están implementando y es importante hablar de ese proceso. Así que Juan David, usted nos explica cómo se hace ese proceso de selección y empaque. Sí, señor. Primero se hacía con papel, pero nosotros pues a veces por la dificultad de conseguirlo o así, empezamos a mirar otras opciones y llegamos pues a implementar este talego. Talego que nosotros mismos pues, digámoslo así, fabricamos. Sí, entonces primero se forraba toda la caja en papel. Sí. Pero ya por eso... El papel para proteger la fruta. Para protegerla, porque es una fruta demasiado delicada. Entonces empezamos a implementar el talego. Listo, y cómo se utiliza entonces el talego en sí. Que como lo dijo Juan David, lo fabrican y lo comercializan ya también. Y lo comercializamos nosotros también. Para aquellas personas que estén interesadas, hagamos la invitación antes de empezar el proceso. ¿Cuánto es el costo? ¿Los contactan? Sí, nos contactan a nosotros, hasta lo están aplicando también para el aguacate. También para protegerlo a la hora de... Y los que necesiten se les fabrican y se les venden. Claro que sí, bueno, un proyecto también importante adicional a lo que ya han hecho. Un emprendimiento se puede decir, pero ahora sí vamos manos a la obra. Entonces, primero, como le dije, se forraba en papel y lleva capa, se conforma en cuatro capas de fruta y por cada capa lleva un papel para evitar rayos y entre la fruta. Entonces nosotros lo implementamos así, con este y así. Y el empacado queda más rápido. Y ya se le selecciona la fruta porque, como le venía diciendo, es una fruta que a pesar con cualquier cosita, de una tiene sin perfección. Ya con eso puede no calificar para ser exportada. Claro. Entonces es fruta que... Y la deformación, la enfermedad de lo que hablábamos ahora. Las enfermedades de lo que hablábamos ahora. Entonces es el proceso de selección. Entonces es una fruta que hay que cuidarla desde el principio hasta el final. Claro que sí. Entonces ya ahí la capa empieza en... Sí, aquí tenemos estos baldes de recolección. Aquí es la primera seleccionada. Usted empieza a buscar frutas que se vean en perfecto estado y empieza a acomodarlas. Por ejemplo, hay frutas que se... Que esto es ya por el maltrato en el cultivo o malformaciones. Eso no califica como para exportación. Entonces, esa para que ahorita coma. Ahorita comamos. Claro que sí. Ahí está entonces el proceso de empaque. Se hace capas por capas. Capas por capas. Buscando las frutas de buen... Que tengan su buen tamaño. Listo. Que un kilo en sí se hace... Oscila entre las 15 y 17 frutas aproximadamente. Ya todo depende del llenado que tenga la fruta y el tamaño. Se tiran las capas. Listo. Vamos a ver entonces cómo se hace este proceso. Dejamos a Juan David. Vamos a ver. Ahí tuvimos entonces en imágenes el proceso de selección y empaque de la golupa, un proceso muy interesante, conservador para el medio ambiente también, porque se hace en tela y no se utiliza papel, como lo dijo Juan David, a la vez también puede ser un proceso de economía, entonces muy interesante lo que hablamos hoy de esta fruta, la golupa, que como lo vimos en el dato curioso, algo particular, afrodisiaco, entonces ahí tienen ustedes para que me imagino cómo mantienen a sus muchachos ahí comiendo golupa todos los días, entonces ahí está, interesante, una fruta que como lo dijimos de exportación, que tiene muchas proteínas, vitaminas, etc., también muy saludable y que el juguito debe ser delicioso. Juan David, contactos para que las personas que se quieren comunicar con ustedes, que les interesa tanto la golupa como este trabajo que vimos del empaque. del empacado, bueno, el que le esté interesado, usted puede comunicar conmigo a la línea de celular 314-530-4101. Listo, ahí está el contacto, va a salir también ahí con ustedes en la marcación, en las barras, para todos aquellos que se interesen en este trabajo muy interesante, lo repito, lo puedan hacer. Esta es la idea también de la granja, mostrar todos esos proyectos importantes de la región, en este caso recordemos, en el municipio de Jardín, en la vereda La Linda, sector Alto de las Flores. Estuvimos con Juan David y con Jaime, muchas gracias a ellos por haber hecho parte del programa La Granja y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao, muchas gracias a Upan y a La Granja por la visita. Hasta luego. Hasta luego. Chao, muchas gracias. A Upan, la televisión de los andinos.